Va a venirse el lateral de Cerrito sobre el área, golpe de cabeza, va a quedar sobre cantera, lo puede Jonathan Rodríguez, que da sentido el pelo, detiene el juego, Matontes y a todos ellos un gran abrazo para Julio Sedelec y también desde el norte del país, desde Artiga siempre, con nosotros acompañando la transmisión de Vamos que Vamos, para Freddy Silva que dice que desde Rivera están de manga corta paseando en un sol precioso, es increíble como en 450 metros, 500 kilómetros, digo, 500 kilómetros puede cambiar tanto el clima. Tremendo corte. En estos momentos ahí, disfrutando de ese calor, a ver, Cerrito intenta salir rápido, en velocidad, lo ponen en carrera a Carones, lo ponen en carrera a Ortiz, esa es la fórmula que está intentando el equipo locatario en la jornada, Villoldo es el lanzador, lo hace habitualmente, bueno, tiene buen juego en la mitad del terreno, no toman decisiones rápidas y por eso hay una decisión constante, mira, posible penal, es lo que van a revisar, posible penal de la gorda sobre el pelo Ortiz. Fabián, hubo un codazo, sí, hubo un codazo justamente contra el pelo Ortiz y el codazo que quedó justamente en la cabeza y el corte es caro penal para Cerrito, hay que decirlo. Sí, 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 tiene un corte, Fernández que se coloca sobre la mitad del campo, muy diferente sobre el bar. Es más, no solamente penal, sino también puede terminar en la roja para el jugador de Nacional. Ah, mirá, mirá qué detalle, la gente de Cerrito está como loca, debo reconocerlo. Lo que pasa es que es claro, a partir de que el jugador de Cerrito tiene ese corte y es profundo y la cantidad de sangre que saca, ¿no? Sí, sí, sí. Es la evidencia concreta, además de Caibari, que lo está mirando en el primer partido. Claro, debo también observar en este detenimiento que hay un jugador de Cerrito desde el primer momento practicando, calentando. Yo no sé si hay algún jugador con alguna dificultad. Se está observando por parte de Matonte la jugada. Es clara, la jugada es muy clara, es un codazo de la borda contra Ortiz. Para voces penales, para voces penales a favor de un conjunto, este, no, bueno, hay que ver cómo lo mide el árbitro dentro de la nueva regla. Si se da la pena máxima, se baja un poco la tarjeta, claro. El tema es si hay algo adrede e importante sobre ese codo. En otros tiempos podría ser tranquilamente roja como vos decís. Matonte sigue observando la jugada. Vos tenés la reiteración, yo estoy viendo un monitor desde lo lejos. Ahora me tapan a algunos dirigentes de Nacional. Se acerca Capucho como para observar también merodeando. Ya sabe Capucho cuál es la determinación de Matonte. De todos modos... Generalmente cuando lo llaman a Eduard es porque hay una resolución, ¿no? Claro, pero aparte, ¿cómo se demora tanto para supuestamente algo tan claro de Eduard? Bueno, lo que quieren es tener la certeza, ¿no? Por eso la definición de él, a ver, sí, sancionó el penal. Penal, 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 hay penal para Cerrito y Amarilla para la Borda. Penal para Cerrito y Amarilla para la Borda. Todo en diez minutos de comenzado el partido. Fíjense cómo cambia la importancia del VAR. Yo insisto que tengo reparos por momentos con el VAR, pero en el único partido donde hay VAR, que es aquí en el Charrúa, es donde se puede decretar este tipo de jugada. Le va a pegar Maximiliano Silvera, el goleador de Cerrito. El partido 0 a 0, 11 minutos. Tenemos en este primer tiempo, Arco, que da hacia Camino Carrasco, hacia la cruz de Carrasco. Va a venirse el remate de Maxi Silvera, Amarilla para la Borda. Me parece que también Amarilla, hubo otra tarjeta Amarilla que mostró bastante. Va a venirse el remate del jugador de Cerrito, atentos. Le va a pegar Maximiliano Silvera. Oportunidades para el conjunto de Cerrito de pasar a ganar en el partido. Estaba bastante parejo. Rápido quería jugar al conjunto del Cerrito de la victoria. Sergio Rochet que se acomoda a los botines. Lo mismo con sus guantes. Deja pasar como los segundos para trasladarle la preocupación, el nerviosismo sobre esta pelota para Maxi Silvera. Un goleador de lujo que tiene el equipo albiverde. No quiere ni mirarlo el mercenario. Pero ya también aparecen otros moviéndose porque me parece que el pelo no va a volver. Se va a venir el remate de Maximiliano Silvera. Oportunidad para el conjunto de Cerrito para pasar a ganar. Atentos. Se va a venir el remate. El partido 0 a 0. Orren de Matonte para el penal. Se va a venir el remate por parte de Maximiliano Silvera en el arco. Sergio Rochet, atentos. Ojitos bien abiertos. 12 minutos y medio ya del primer tiempo. Arco de la cruz de Carrasco. La orden del árbitro Andrés Matonte. Brazos en jarra. Del número 11, Maximiliano Silvera. Brazos bien extendidos por parte de Sergio Rochete. Tapas penales varios. El palimirense. Se va a venir corta carrera de Maxi Silvera. Ahora sí, la orden del árbitro viene. ¡Pronto tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito. La pelota a un lado. Rochete al otro. Con calidad. Con justeza. El remate del goleador del Cerrito de la Victoria que se sube a lo más alto del barrio para recretar el 1 a 0 ante el Tricolor. Suavecito. Con la calidad del tipo que se tiene muchísima confianza. Así. Pateó el penal Silvera. Por más que Rochete hizo todo lo que estuvo a su disposición para tratar de complicarlo y ponerlo nervioso, Silvera dijo. Miró la pelota. Miró el arco. Acomodó el cuerpo. Y despacito. Le entró el balón. Se han ido allá. Contra el palo izquierdo del arquero nacional que se fue al otro costado. Gana Cerrito en un partido que estaba intenso, veloz, error de la borda, penal sancionado. Y Cerrito se puso 1 a 0 arriba. Es el décimo de Silvera en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Pelota para Ortiz. Se pide el obse y no se lo da. Y viene el pelo. Viene el pelo hacia adentro. La chacarra de la niña tiene el segundo. Es caro de Silvera. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, Maxi Silvera, el goleador del conjunto de Cerrito de la victoria. En una gran jugada. En una gran jugada del pelo Ortiz sobre la derecha. Y Escarone se la deja servida dentro del área. Despejó corto la borda. El gol de Maxi Silvera que tuvo el tiempo del mundo. Cerrito da la nota, ¿eh? Cerrito da la nota en el charrúa. Ganando dos goles contra cero. Puro fútbol. Es lo que acaba de regalar Cerrito en esta jornada del charrúa. Primero buen cambio de frente para la penetración del pelo Ortiz. Cándido lo marca mal. Lo deja capar. El pelo se va hasta el fondo. Mete la pelota. Escarone la controla. Y la borda la dejó servidita. La dejó preparadita. Y Maxi Silvera no perdona. Y factura. Juega mejor Cerrito. Y el equipo que juega mejor cuando tiene este tipo de fútbol. Y define así. Y bueno, es para aplaudirlo. Gané bien Cerrito dos a cero. Es el undécimo de Silvera en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. El fútbol país. El fútbol. E El fútbol.